Dios mío, inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Sé que eres tú quien me sostiene y me regala la fuerza para salir adelante. Sé que en ti está puesta mi confianza y sé también que no defraudas a quien confía en ti. Dame la fuerza y el entendimiento suficiente para comprender tus acciones. Dame la oportunidad de encontrarme contigo en esta mañana y expresarte todo mi amor. Vengo a ti para expresarte todo lo que soy, lo que siento, mis fracasos, mis triunfos, alegrías y tristezas. Gracias porque sé que estás atento a mi oración, a cada palabra que con mi corazón dirijo a ti. Ten misericordia de mi espíritu que sufre por las pérdidas que he tenido que afrontar, por las personas que ya se han ido, por los bienes que me han sido quitados, por las condiciones que ya no tengo. Y déjame comprender la grandeza y la bendición que en esta situación se encierra. Colma mi espíritu de tu compasión y mitiga el dolor que me afecta. No permitas que dude de las grandezas de tus acciones, que todas son para bendición. En tu palabra sé que está la verdad y te pido que hagas que pueda entender tu mensaje. Ayúdame a radicar de mi corazón y de mi mente la mentira, el odio y el pecado que me impide vivir en la auténtica libertad de los hijos de Dios. Libera mis manos de las ataduras que me impiden practicar la justicia. Libera mis pies que me impiden seguirte sin egoísmo. Echa fuera todo aquello que es contrario a tu voluntad. Que todo lo que no conviene, que todo lo que no construye, salga de mi vida, que no tenga espacio en mi corazón. Señor, qué bendición poder despertar en este nuevo día y dirigirme a ti porque eres mi padre. Bendice mi vida, que ahora caiga tu unción poderosa sobre mí. Me despierto sabiendo que me llamas a estar contigo, que estás invitándome a vivir a tu lado. Tú eres bueno, eres grande y me amas mucho. Hoy quiero vivir arriesgándome, con valentía, sin miedo a las situaciones que puedan presentarse. Hoy quiero luchar por mis sueños, luchar por cada meta que me he planteado. Sé que soy capaz porque tú me has dado muchos talentos y eso me hace sentir confiado en que puedo alcanzar lo que me proponga. Aunque respetas mi libertad, insistes para que venga a vivir contigo. No aceptas un no como respuesta. Aunque respetas mi libertad, insistes e insistes para que venga a vivir contigo. Te doy gracias por no cansarte de esperar por mí, por ser insistente cuando me alejo de tu amor, cuando pongo distancia entre nosotros, por mantenerte en tu decisión de amarme. Te pido que hoy pueda estar contigo, que recuerde en todo que soy hijo tuyo, que me estás cuidando, que me estás sosteniendo, que en las adversidades que pueda venir, que tenga claro en mi corazón que me refugio en ti. Te busco porque eres mi salvación, la roca donde me pongo a salvo, la mano que me libra de mis enemigos. Regálame perseverancia para entender que el esfuerzo que hago nunca es en vano. Permíteme entender que aquel que no se esfuerza no llega a ningún lado. Pero yo sí soy un luchador. Tú eres mi escudo. Dame tu fortaleza, tu bondad, tu espíritu, para que sea tuyo completamente y dé testimonio de tu vida en todo. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece y hace posible el himno que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!